...ha sido condenada esta mañana por acusar de maltratador al ex marido de la expresidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla. Tendrá que pagar 18.000 euros por violación del derecho al honor. Y estas son las palabras de Irene Montero por las que el Supremo le ha condenado a pagar 18.000 euros. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este Gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado sal de la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras, sí que había mujeres, pocas, cada vez más, defendiendo con pancartas, con su mano tendida, con su apoyo, con sus asociaciones feministas, poniendo dinero de su bolsillo, poniendo el cuerpo, exponiéndose a la criminalización para decir no estás sola, yo sí te creo y vamos a caminar juntas hasta que las instituciones protejan de forma efectiva a todas las madres que se están defendiendo a sí mismas y también a sus hijos e hijas frente a la violencia machista. Así que enhorabuena colectiva porque ese indulto por supuesto que es victoria de María, pero también es una victoria de todo el movimiento feminista y aquí está este gobierno de coalición feminista para saldar esa deuda que las instituciones tenemos con las madres protectoras.